Creo que, en virtud de esta causa, que se conoce popularmente con el nombre del memorándum, pero que nos tiene aquí sentados y conectados, acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país hace este próximo domingo, se van a cumplir 27 años. ¿Cuál es la idea entonces? La primera, demostrar a partir, no ya de los planteos jurídicos que vamos a hacer posteriormente, sino de la más simple lógica del disparate judicial, social, institucional y político, que es esta acusación a quienes estamos hoy sentados o conectados aquí. Mire, Presidenta, señores, no sé cómo decirlo, estoy acostumbrada a hablar entre legisladores, nunca entre acusados y conectados, pero el atentado a la AMI ocurrió hace 27 años este domingo que viene. Sería bueno preguntarnos dónde estábamos cada uno de los que hoy estamos acusados de querer encubrir lo que sucedía, desgraciada y lamentablemente, hace 27 años. ¿Por qué digo esto? Porque es interesante este primer ejercicio de sentido común, de lógica, acerca de dónde estaban, qué responsabilidades institucionales tenían quienes hoy estamos acusados de querer encubrir aquel atentado. Y permítame, señora Presidenta, leer algunas de las cosas que, para no olvidarme de ninguno de los acusados o encartados, seguramente, pero, por ejemplo, Andrés Larroque, que es el que va a hablar después de mi intervención, cuando sucedió el atentado de la AMIA, tenía 15 años. Estaba, no, miento, 17 años, 15 años tenía MENA, por eso es bueno tener anotaciones. 17 años tenía el cuervo Larroque, permítame identificarlo de esa manera, que es como que todos conocemos, el cuervo, estaría terminando el quinto año del Colegio Nacional de Buenos Aires. Juan Martín Mena, más chico, el actual secretario de Justicia, tenía 15 años, con lo cual debería estar cursando, calculo yo, tercer año de algún colegio de Mar del Plata, esa ciudad donde es oriundo. Parrilli, Oscar Parrilli, no sé, ahí por ahí tenía pelo, hasta tenía pelo hace 27 años, qué sé yo. Pero hace 27 años Parrilli había abierto nuevamente su estudio de abogado en Neuquén, había perdido la interna del Partido Justicialista, con lo cual estaba bastante alejado de la actividad política de nuestro espacio político y se había acercado más, inclusive, al frepaso. Creo que andaba con Octavio Bordón por aquella época. Zannini, Tarlito Zannini, era, creo, ministro de gobierno, si mal no recuerdo, de Néstor Kirchner, que atravesaba en ese momento su primera gobernación, primera gobernación de Néstor Kirchner, 91-95. Carlos creo que era el ministro de gobierno. Bueno, Angelina Bona, no sé por dónde andaría, pero me parece que en ese momento creo que era empleada de la empresa provincial de servicios públicos en Río Gallegos. Al Chango Zubain le comenté esto y me dice, no, yo recién entraba a la Cancillería como secretario de tercera. Timerman. No lo tengo presente para preguntarle dónde estaba, pero encontré una vieja nota del diario Clarín del 26 de septiembre del 98. El título era Medios, dos puntos. Román Lechman, tres puntos, que era una revista de aquella época, tiene un nuevo director. Brevemente le leo un trocito de la nota. La revista Tres Puntos estrena cambios. Su director, hasta el día de ayer, Héctor Timerman, decidió retirarse y nombrar al frente al periodista Román Lechman, que desde hace dos meses se desempeñaba como su asesor. Timerman, sin embargo, se irá presidiendo la sociedad anónima que publica la revista, porque sigue diciendo que se quería dedicar a la radio y continuará publicando las cartas de su padre, Jacobo Timerman. Yo ni lo conocía. La única mención que podía hacerme alguien de Timerman allá por el 94, cuando estalló la AMIA, era la de su padre. Yo había conocido a su padre, y no lo había tampoco conocido personalmente, sino simplemente como director de aquel memorable diario que fue la opinión que marcó toda una época en el periodismo argentino. ¿Y dónde estaba yo? Yo estaba sentada en una banca en la provincia de Santa Cruz, era legisladora provincial. Como usted verá, no teníamos ningún contacto. O sea, ¿por qué es importante esto? Porque dicen los que investigan los crímenes, los que investigan ilícitos, que los encubridores normalmente son los que tienen intereses o conexiones con los autores materiales, o con los autores ideológicos, o que tal vez teniendo responsabilidades institucionales en materia de seguridad, de inteligencia, en ese momento tratan después de borrar la responsabilidad que tuvieron o que no ejercieron para prevenir semejante atentado. Estos son...